A nivel local, Centro de Salud Municipal de Calle Cabrera, se están ejecutando diversos trabajos de remodelación de infraestructura y puesta en valor del lugar. El Intendente consideró como histórica a esta obra, ya que se trata de la mayor intervención que se tenga registro en el lugar a lo largo del tiempo. A nivel provincial, foco de incendio. Mientras el riesgo de incendios sigue siendo extremo y sopla un fuerte viento en la provincia, personal de bomberos consiguió controlar todos los focos de incendio que se habían iniciado en Córdoba, aunque sigue activo uno en Alpa Corral. A nivel país, Corte Suprema. El máximo órgano de justicia de la nación aguardará que la Procuración General emita dictamen y que el Congreso avalio rechace los decretos presidenciales antes de emitir un fallo sobre los pedidos de las provincias para que se declare inconstitucional el congelamiento, así se dice, de los combustibles. Desde los estados provinciales advirtieron que la medida afectará en forma negativa en sus economías.